En esta instancia hemos podido, a través del juez Otiñano, lograr un resultado positivo, lo que nos abre la puerta a la restitución de todos los trabajadores que cumplieron legalmente con los instrumentos legales, los cuales no han tenido observación ni de la contaduría general ni de la asesoría letrada, en que sean restituidos y por lo cual también les vamos a pedir que todos pasen por el sindicato a los fines de que vayan cumplimentando los requisitos necesarios porque esto es una medida colectiva que se ha adoptado y de esta manera van a poder ser reincorporados y bueno, aquella lucecita de esperanza que creamos nosotros, donde hemos sido fuertemente criticados por otras instituciones sindicales, no nos ha chicado ni tampoco, digamos, estamos seguros en lo que estamos haciendo. Tenemos que agradecerle al doctor acá, Lisandrelo, porque es el que ha hecho la conjunción de toda la parte legal y que hoy día nos permite llamar a conferencia y obtener un resultado positivo.